... Buenos días a todos y a todas. Para nosotros, primero, agradecer a Américo Sánchez Caya la invitación a estar en esta mesa y también en la mesa de mañana, de la tarde. Y, sobre todo, bueno, pues... Para nosotras es un placer poder compartir este espacio, sobre todo porque nos da la posibilidad en términos de aprendizaje y también de intercambio de ideas y de conocimientos. Brevemente, os comento un poco cómo venimos trabajando desde la agencia con el tema de cuidamiento de mujeres y la línea transversal de la identidad de género. La posición de desigualdad de las mujeres es una realidad en todas las sociedades del mundo y, por lo tanto, en el trabajo en desarrollo humano es necesario centrar todos los esfuerzos en establecer un poco las condiciones para que se pueda dar el empoderamiento de mujeres y la superación de las dinámicas de desigualdad. La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, tal y como queda recogido la Ley Vasca de Cooperación, así como su planificación estratégica, apuesta por un modelo de cooperación que tiene como ejes centrales la equidad de género como línea transversal y el empoderamiento de mujeres como área sectorial. Tanto en su tratamiento teórico como en la aplicación más práctica de estos dos ejes centrales, pretende poner en el centro del análisis las relaciones de poder entre hombres y mujeres y el establecimiento de mecanismos que permitan de alguna manera que las mujeres cada vez hayan tenido más poder y se radiquen por supuesto las estructuras y sistemas que generan estas dinámicas de desigualdad. En este sentido destacar como desde la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo hay una apuesta clara por apoyar este todo tipo de iniciativas que pretenden precisamente romper con estas dinámicas. Creemos como un ejemplo de ello es el programa más amplio en el que se enmarca este congreso que desde Médicos Mundirizcaya se ha organizado ya que pretende precisamente contribuir al primer ejercicio de los derechos sexuales reproductivos de las mujeres de Guatemala y Honduras a través de un poco del fortalecimiento de políticas a través de los servicios públicos fortalecimiento de servicios públicos y a través de acciones de incidencia social y política. Nos gustaría destacar cómo para la agencia tienen vital importancia los programas de cooperación para el desarrollo no sólo como instrumentos que permiten o de alguna manera pretenden facilitar actuaciones que puedan tener mayores impactos o con mayor profundidad o por ejemplo que puedan tener una planificación más ampliada en el tiempo no sólo por eso sino también nos gustaría destacar el hecho de que es el único instrumento que permite vincular las acciones y estrategias que se puedan estar dando por ejemplo en este caso en Guatemala y en Honduras con las que se puedan estar dando aquí como es el caso de este congreso por lo tanto es un instrumento que permite de alguna manera vincular esa acción de cooperación con acciones de educación para la transformación social y para la agencia pues eso tiene vital importancia este destacar. En este sentido bueno pues este congreso se presenta para la gente también como una oportunidad también para debatir para conocer para intercambiar experiencias estrategias relacionadas con políticas públicas y también de participación social en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Espero que hubo congreso en el burbuak lortxe y casqueta berriak plaza txea pa egunbo y ator que es un eco proceso y el artículo es carixto.